Todo con aquella ocasión de Julian Brandt que ya no está en el partido. Alemania buscando el costado derecho. Sin Ozil, sin Draxler, sin Mario Gómez, sin Manuel Noya, sin Goetze, sin Boateng o Marco Reus. ¡Ojo al tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Lukas Podolski! Para marcar el primero de Alemania el día de su despedida. Con la mancha, increíble el latigazo de Lukas Podolski. Que a pesar de ser un partido amistoso, este va a ser un gol histórico para la selección alemana. Porque lo marca Lukas Podolski el día que se despide. Y la pone en la mismísima escuadra. El que se la entrega es Toni Kroos. Hay una combinación ahí de tres jugadores. La toca también Schurler. Pero el pelotazo increíble es de Lukas Podolski el día de su despedida. Tomás Martínez ya tiene su golito. Bueno, su golito no. Su golazo. Sí, impresionante el turdazo de Podolski. Después del toque de primeras de Schurler que la habilita y muestra una de sus grandes virtudes de su carrera. El disparo. El zapatazo que tiene el zurdazo de Podolski que marca su gol. Número 49 con la selección alemana. Que lo consolida ya en el podio también de grandes goleadores de la selección. Ahí pues una gran imagen. Una postal para la despedida de Lukas Podolski. Que ya obviamente es historia del fútbol alemán. A pesar de que su trayectoria de clubes no sea rutilante sin que lo es.